Hola que tal, bienvenidos a Design Purcomutadora, bienvenidos a un nuevo video de Rhinoceros En esta ocasión vamos a tener nuestro primer ejercicio como tal Ya combinando una serie de comandos, va a ser un cargador de Samsung Es un ejercicio básico, recuerda que si ves que activo un comando que no conoces En el canal ya seguramente lo tengo explicado ya más a detalle Tengo cerca de 90 comandos ya subidos Y la intención de este ejercicio es que aprendas ya a aplicar comandos En lo que es un ejercicio, que aprendas a resolver situaciones También vamos a checar un poco de las referencias de aquí abajo Y este ejercicio lo vamos a hacer con medidas generales Obtenidas digamos que con vernier con algún instrumento de medición Aunque hay ciertos detalles como la tipografía que si no la encontramos Vamos a poner por ahí cualquier tipografía, cualquier profundidad Y también en este ejercicio no nos vamos a enfocar en la parte interna Pero va a haber algunos ejercicios de electrodomésticos sobre todo En donde si hagamos algún aparato con todas sus partes internas Pero en este caso, bueno, vamos a comenzar Voy a tener ya como tal mis cuatro vistas Inicio con lo que es rectángulo desde centro Cliqueo en la vista superior y le digo que mida cuatro, un enter, dos y un enter Voy a tener lo que es esta figura Vamos a aplicar un fillet corners, aquí lo tengo Recuerda que si quieres activar tu comando en inglés, en español Lo puedes hacer, en mi caso lo voy a hacer por icono Voy a dar un enter Y vamos a elegir de radio punto ocho y aceptamos Vamos a tener esta figura La cual vamos a extruir Vamos a hacer un pequeño extrude para vectores Lo voy a extruir a dos punto tres Lo acepto Pero antes de extruir Cuando yo lo vaya a extruir hay una opción que dice sólido igual a sí Hay que decirle que no Para que solamente Levante lo que es esta superficie No queremos que tenga por el momento relleno La parte de abajo la selecciono Que sería el vector Si me pregunta Le digo que la curva Genero lo que es una plana También voy a seleccionar esta entidad Incluso voy a hacer un cuadro de selección de izquierda a derecha Voy a hacer una copia Con la opción de quad Desde quad Hasta quad Ahí vamos a tener nuestra figura Lo hicimos de esta forma para copiar la superficie Pero también para copiar el vector Que está aquí Ese es el vector original Por eso hicimos un cuadro de selección de izquierda a derecha También De este Vamos a hacer una copia A punto siete hacia arriba Seleccionamos ahora esa copia Le vamos a aplicar un desfase Este desfase lo vamos a hacer a punto tres Aquí en distancia dice punto tres Si no dice eso Lo cliqueo Le digo punto tres y acepto Y con un clic Voy a llevar mi cursor por dentro De lo que es mi vector original Voy a dar un clic Este vector que utilicé para hacer mi reducción Ya lo puedo suprimir Ya no lo voy a llegar a utilizar También vamos a hacer una línea Desde el cuadrante Lo puedo hacer en cualquier vista Fíjense que Cuando de repente estoy haciendo algún ejercicio Con algún Este Algún aprendiz Algún alumno Quieren hacer exactamente lo mismo que yo Exactamente en la misma vista Exactamente en el mismo lugar Dependiendo de donde ustedes se acomoden No siempre es exactamente como lo estoy haciendo Por ejemplo Si yo voy a hacer una línea de cuadrante a cuadrante La puedo hacer ahí Voy a hacer mi línea de quad La ubico bien Bueno en este caso lo voy a hacer desde med me parece Ok Hasta med Lo puedo hacer ahí No lo hago de cuadrante a cuadrante Porque me estaba quedando chueco O lo puedo hacer en superior De med a med Da lo mismo O lo puedo hacer No sé En derecha De med a med Da exactamente lo mismo Teniendo esa línea Ahora vamos a aplicar un switch to race Verrido por dos carriles Este es el primer carril Este es el segundo Que sea la curva Y El elemento que va a recorrer ambos carriles Va a ser este de aquí Cuando yo acepto Igual esta ventanita la vemos más adelante Por el momento la aceptamos Vamos a tener Esta figura justamente No importa que este sea de momento Un Este Una superficie Y de abajo sea un sólido Seleccionamos esta entidad Y vamos a taparla Aquí tenemos el comando de tapar Se va a convertir ya exactamente En un En un sólido Voy a hacer Una extrusión para superficies De esta entidad Doy un enter Esto que sea de 2.5 Y acepto Ahora En la vista Derecha Donde sea Porque después lo vamos a referenciar perfectamente Vamos a hacer una polilínea Que sea concéntrico Para eso activo la referencia de centro Que tenga punto 2 De diámetro Muy importante Que sea de diámetro Y no de radio Cuando voy a hacer mi círculo Referención zen Me voy a fijar que el círculo Tiene una línea que pasa de extremo a extremo Eso significa que esto es de diámetro Si no Si estoy aprendiendo Y no confío En la parte de aquí Debe decir diámetro Y Si dice radio De este lado Debería decir Este Diámetro Nada más lo cliqueo Ahora si pongo Mi cursor en la vista derecha Y pongo punto 2 Teniendo estas entidades Voy a generar una Planner Surface Me genera ya Esta superficie De esta De esta manera Y A este Primero Lo vamos a referenciar Pero como Vamos a hacer una línea Que vaya De med a med Desde este med Hacia este otro med Creo que lo hizo Checo Déjenme Aplicarlo exactamente Para que no me quede Checo Si no de este med A este med Selecciono mis entidades Voy a mover Justamente Desde este med Hacia este med Teniendo lo que es Esa Esa referencia Ahora voy a pasar A la vista frontal O a la vista superior Y lo voy a volver a mover Pero en este caso Lo voy a mover Una unidad Hacia la derecha Una vez más Por si lo hice un poquito rápido Estaba ahí Mover Desde este punto Uno Un enter A la derecha Recuerda que Para ver estos videos Ya de ejercicios Es necesario Que tengas una cierta base Y repito Lo voy a decir Una vez más Todos los comandos Que estoy utilizando Ya los he explicado En algún momento Por ahí están los videos A esta entidad Le voy a aplicar Un offset Lo tendría aquí Este offset Lo voy a dar De punto uno Estaría bien Pero con opción De sólido Sí Y un enter Tendríamos Esta entidad Ahora lo selecciono Voy a hacer Un pequeño reflejo Desde este med En la vista frontal Para hacer La otra entidad En este caso Estoy checando Que está un poquito Alejado Lo que voy a hacer Es borrar este Selecciono mi entidad La voy a mover Desde este med Desde cualquier punto Realmente Lo voy a mover Punto dos Hacia la izquierda Solamente para que Se recorra un poco Hacia el centro Y ahora sí Le voy a hacer Un reflejo Un mirror Desde este med Hacia arriba Creo que se ve Muchísimo mejor Y luego En la vista derecha Vamos a activar Bueno Así lo vamos a mantener Por el momento En la vista derecha Voy a hacer Una pequeña línea Que vaya Con la referencia También de med En mi caso Voy a agregar Una capa Solamente para que Esto sea más gráfico Voy a generar Una línea Desde este med Hacia este otro med Y dentro de esa línea Aquí vamos a checar Que cuanto viene 1.2 por 0.6 Ok Vamos a hacer Un rectángulo Desde centro Desde aquí Que primero mida 0.6 Porque primero se da El ancho Y luego 1.2 Para que este sea Al alto A este le vamos a agregar Un redondeado De 0.1 Se lo vamos a agregar También con un Fillet Corners Ese Fillet Corners Lo tenemos justamente aquí Selecciono mi entidad Doy un Enter 0.1 Y doy un Enter Va a estar redondeada Las esquinas Y esto me va a permitir Hacer una extrusión La extrusión Va a ser de 0.6 Pero para que pueda cortar Perfectamente Voy a hacer esto Voy a hacer mi Extrude para vectores Con la opción De ambos lados Igual así Sólido Sí 0.6 Lo que me va a estar Permitiendo esto Es que atraviese Tanto hacia afuera Como hacia la parte De adentro Y voy a hacer Justamente Una diferencia Boleana Entre esta entidad Un Enter Y esta otra entidad Un Enter Puedo eliminar esta parte Si ya se eliminó Desde el comando Está perfecto No hay ningún problema Tenemos estas dos piezas Las podemos unir Con una unión boleana Para que sea un solo Objeto Y ya nada más En la parte de abajo Vamos a agregar La inscripción Vamos a Tipografía O texto Más bien Aparece mi ventana Voy a poner Samsung Ustedes pueden poner O buscar la tipografía De Samsung Yo lo voy a dejar así Por el momento Que diga Vamos a ver Sólido Si Que sea curvas Que de esas superficies Un grosor Le vamos a dar De punto 2 Está perfecto Lo voy a aceptar Lo voy a colocar En la vista superior Si está gigantesco No se preocupen Lo seleccionamos Vamos a venir aquí A una escala 2D Primer punto Segundo punto Lo voy a hacer Más pequeñito Y lo voy a acercar A esta parte De aquí abajo La voy a poner Por donde yo quiera Que sería En la parte de abajo Obviamente Y aquí en la parte De abajo Lo vamos a mover Si puede Punto 2 De grosor Punto No se 18 Hacia abajo Esto va a quedar Haciendo una pequeña Intersección Déjenme ver Creo que tengo aquí Una superficie De más Ah no la había unido Ok Déjenme poner aquí Lo que es Un join De esta entidad Con esta otra Para que se haga Un solo cuerpo Y ya tendríamos aquí Esta Esta tipografía Pero si ustedes checan Esta tipografía Se leería Al revés Para que no quede De esta manera Lo que podemos hacer Es seleccionar El texto Y voy a explicar Un reflejo Con La referencia Demet Y la opción De copiar Igual a Aquí arriba Con ship Voy a hacer La parte Superior Y ahora Ya cuando nosotros Perforemos Déjenme voltear Mi cargador Ya diría En la parte De abajo Samsung Ahora Ahora si voy a hacer Una diferencia Boleana Entre esta entidad Un enter Cada una De las tipografías O de la tipografía Más bien dicho Eliminar original Si Voy a dar un enter Y ya tendríamos En bajo relieve La opción De Samsung Voy a dejar Mi cargador Como estaba Y tendríamos Ya así de sencillo Así de rápido Nuestro primer ejercicio A mi me gusta Mucho una vista En tinta En pen Me parece que se llama Tendríamos Este ejercicio De aquí Sé que le faltan Las partes internas Pero Como primer ejercicio Está bastante bien Se hace bastante rápido Para que tu vayas viendo Digamos que Ojo Voy a Me voy a atrever A decir algo Pero es con respecto A mi conocimiento No digamos Que Lo que voy a decir Es como Un conocimiento general Y lo que voy a decir Es lo siguiente Para que tu veas Más o menos En que nivel Estás Este por ejemplo Yo creo que Sin grabar un video Y haciéndolo En mi computadora Centrado en lo que estoy Yo creo que me tardaría Unos Cuatro o cinco minutos En hacerlo Si estamos aprendiendo Ya con el conocimiento base Te puedes tardar Unos quince Dieciséis Veinte minutos Obviamente Si estás siguiendo El video Puede que tardes más Porque estás viendo Donde voy picando Activando mis comandos Y demás Ahora Lo más importante De un modelado No es que sea bonito No es que Tenga las medidas Que debe tener Bueno En este caso Le faltaría Perdón Que fuera Parte A Parte B Y los elementos internos Pero Lo más importante De un modelo Para que tú lo lleves De aquí a algún otro lado A 3D, Amaya Cinema Arquicado Revit O no sé Donde vayas a hacer Lumeon Donde vayas a hacer Tu renderizado Donde lo vayas a utilizar Necesita hacer Un modelado perfecto Si tú no tienes Un modelado perfecto No vas a poder Llevar este elemento Para allá ¿Por qué no? Porque algunas partes curvas Las vas a Este Las vas a llevar Para otro programa Y tal vez te salgan rectas Eso es que no está bien Modelado tu objeto Reino es totalmente Compatible Con 3D Con Maya Con Cinema Con SketchUp Con Solidworks Pero si está mal modelado No vas a poder llevar Absolutamente nada Porque vas a empezar A mapear Bastante mal Y van a empezar A presentarse alteraciones Cuando hagas animación Entre otras cosas Pero como Nos fijamos que esto Está bien hecho Selecciono todo Voy a venir a análisis Mostrar bordes Y me debe de decir Ningún borde desnudo Ningún borde desnudo Si a mi me dicen Ningún borde desnudo Eso está perfecto Para que lo lleve Sé que esto no se puede Llevar a producción Pero si fuera una pieza De producción Lo puedo llevar a producción Si fuera algo Para impresión 3D Se puede ir a impresión 3D Si tienes bordes desnudos Olvídate de hacer Impresión 3D Olvídate de hacer producción Se pueden después Hacer algunas Modificaciones O reparaciones Pero ya las vemos Más adelante Si tienes algunos Borde desnudos Este ejercicio En general No debe de tener Pero si tienes Mueve esta pieza Y fíjate Que no hayan aquí Superficies Porque puede ser Que tengas por ahí Alguna superficie olvidada Y que te esté haciendo Ruido por ahí Nada más Si tienes Bórrala Vuelve a analizar Y no te deben de quedar Bordes desnudos Me fui un poquito rápido En cuestión del modelado Porque La intención es Que también vean Que tan rápido Se puede hacer Un ejercicio Como este Más adelante Vamos a hacer Más ejercicios Tanto básicos Intermedios Avanzados Muy avanzados Complicados O sencillos Pero que tengan Una solución Digamos que Con una serie De combinación De comandos Bastante interesantes Pero bueno Hasta aquí lo que es El video de hoy Recuerda si te gustó Dale like Compártelo Suscríbete sobre todo En los siguientes videos Vamos a estar agregando Algunos que otros Comandos nuevos Pero hasta aquí Por el video de hoy Mi nombre es Guillermo Urbina Diseñador industrial y gráfico Y nos vemos en la próxima Hasta luego